¿Cómo es Kenny? ¿Cómo estás? ¿Te mudo? ¿Bien? 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 Un hombre de muy pocas palabras, pero... Todo cambió la verdad mi forma de ver la vida. Especialmente cuando mordías un trozo de semita, mi mente... Es verdad que sí, sí, eso te restaura, eso te restaura. Eso te restaura, eso te restaura. Te libera. Es un proceso que sí, cualquiera lo necesita. O sea, la verdad que la gente lo pudo ver, lo pudo presenciar. Son solamente, creo que son 40 y preguntas. Vamos a bajarlas aproximadamente en 20 segundos cada una. No damos el tiempo. Solo voy a dar un par de mensajes por aquí que... Yo personalmente te veo nítido a 60 frames por segundo, a 4K. Full, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, no pude leer, no sé si puede estar mucho lejos. No logro, un poquito lejos. Ah, sí, sí. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Dame un segundito. Hay un amigo que tiene como 500 mensajes ahí de hoy a ratos. Gaby, te amo mucho y te doy un pico. Te mando el pico, hermano. Ahí está G Dream. Desde hace rato dice que cumple, ya estoy cumpliendo. Igual un saludo al crack de Alejandro. Solo quería aprovechar la cobertura. Me encanta porque sabes de felicidad. Sabes que en los mejores momentos se tienen que anunciar a los auspiciadores. Así es, exacto. La gente, oh, historia ahí, todo uno así pegado. Y aún de repente, ¿qué llevas de chocolate? No, es comida dulce. Lo metiste, lo metiste. Lo metiste, lo metiste, bueno. Mira, tranquilo, tranquilo. Yo sé, tranquilo. Yo sé que el pH de mi piel, mis ojos claros, mi cabello, lácteo, y posiblemente todos mis ojos claros te pongan nervioso. Pero necesito que me cargas el hilo de la gente, porque la gente está abriendo. Entonces, muchas veces no somos los canales perfectos. No estamos en la total sintonía como para poder hacerlo. Pero a Dios le place, Eduardo. A Dios le place usarte a vos, usarme a mí. Y en su infinita gracia, él dice, bueno, tal vez estos no tiran la mejor pinta. Uno tiene el peinado de Camila, el otro tiene la jeta de Barrabá. Pero... Usarlos. Quiero usarlos porque están dispuestos y están disponibles. Y la única pregunta que me voy a hacer, ¿valió la pena mi existencia en esta Tierra? ¿Valió la pena los 29 años que viví y que gasté oxígeno en este planeta? ¿Valieron la pena? Entonces, por eso es que todos los días me esmero, porque valgan la pena. Empezando por las críticas, por las burlas, cuando uno sale de la zona de confort, es el primer punto que sucede. O si ha cometido errores en el pasado, la gente no va a dudar en acribillarte. No va a dudar en acribillarte, no va a tener compasión. Eso se nos olvida. Hay personas que nos han hecho misericordia y nosotros no formamos, no duplicamos esa sintonía de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Yo he recibido unos mensajes tan poderosos de personas de la calle. Mi hermano hace poco me comentaba, a mí me contó mi madre, a mí me tocaba, dice que él iba en un autobús y dentro que subió el autobús que iba para San Pedro, viene un señor y le muestra un teléfono muy viejito de pantalla verde y le dice, joven, le vendo este teléfono a 200. Ahí solo denme para los fresquitos y que no sé qué porque no tengo para pagar el pasaje. Ese señor se subió a ese bus y no sabía lo que estaba pasando. Simplemente se subió a pura gracia del señor, dijo, algo va a pasar. Entonces él agarró la única fuente de ingreso que era su teléfono y le dijo a mi hermano, joven, me lo compro. Vino mi hermano y tocaba por el señor. Simplemente lo que hizo fue tomó los 200 lempiras, se lo entregó a él. No, no se preocupe. Le dio los 200 lempiras. quédese con el teléfono para que siga haciendo su llamadita. Y no solo eso, sino que tomó los otros 60 lempiras y le pagó el pasaje también. Entonces, mientras él hacía eso en la misericordia, vino este señor y le puso la mano a mi hermano. Dice que mi hermano que solamente cuando sintió la mano a él se empezó a temblar y empezó a quebrantarse. Y le dijo unas pequeñas palabras. Lo que te he prometido lo cumpliré. Por cuanto hiciste alguno de mis pequeños, a mí lo hiciste. El señor a veces nos va a hablar, no entendemos y esperamos quizás apóstoles, esperamos profetas en medio de un malabundo quizás. Por eso dice la palabra que es que tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Tomar la oportunidad para agradecerte, para decirte que hay muchos, creo que hablo por muchas personas que nos sentimos muy orgullosos de vos. La persona en la que te has convertido hasta hoy en día y la que siempre has sido. esa primera experiencia para mí es suficiente para saber quién sos, para saber lo que Dios depositó en vos y quiero agradecerte. El Golden Pro es la empresa audiovisual, es la marca que acoge todas nuestras producciones, que me ha regalado muchísimas experiencias como grabar tu videoclip, por ejemplo, que eso me llenó de mucha alegría, la verdad. Recuerdo cuando nos sentábamos, yo no puedo olvidar, yo no, caminábamos, entraste a la casa y diste una introducción a lo que necesitabas hablar, que me rompe la vida, me rompe la vida porque empezaste a hablar desde cómo nació esta canción, desde cómo nació la canción. Y lo que a mí me termina de matar, lo que a mí me termina de quebrar en dos pedazos es cuando escuché la canción. Cuando cantaste allí, solamente con guitarra y acapella, la canción Confiado Estoy es sencillo que le marcó la vida a un montón de gente, la cantaste y eso a mí me parte de la vida e inmediatamente comenzamos un proyecto que prácticamente nos hizo convivir a un grupo excepcional de personas con mucho talento en las ciudades donde nosotros las visitamos y Vuelve Reyes es meramente eso, es un espacio de posiblemente dos horas donde la misión es personas que por mucho tiempo tal vez no reían su altura, carcajadas, olvidándose de todo por más de 60 minutos, pudieran tener esa posibilidad y que al final pudiéramos juntamente recibir un mensaje que creo que Dios puso en mi corazón entonces Vuelve Reyes tuyo, había un pedazo de Kenny más dentro de ese proyecto entonces estaba embarrado de tu pasión y se notaba que lo disfrutaba se notaba que la gente la expectativa cuando comenzaba pero el resumen cuando finalizaba a mí me encantaba ver los testimonios de la gente y esa primera película para mí fue mi mejor experiencia porque me llevó a conocer este mundo que ahora me tiene enamorado el cine me tiene enamorado y te admiro por eso porque una vez comenzaste por terminar y yo fui parte yo te vi trabajar yo vi tu yo vi tu profesionalismo en ello y sé que me vas a entender cuando te digo esto cuando estaba subiendo a la premiere de la película significaba que que había un logro en mi vida que algo que sí había terminado y no de tanta satisfacción y tanto tanta superación que yo no puedo describirte un sentimiento como eso tendrías que estar aquí conmigo entonces pero te digo que fue mi peor experiencia también es un sentimiento agridulce me sentí con más desesperación que nunca la presión moral la presión laboral yo perdí la noción del tiempo no sabía cuando era lunes no sabía cuando era martes no sabía cuando era de día no sabía cuando era de noche y no voy con gorra y con tenis no porque quería llamar la atención que era oh qué personalidad la técnica seguro de sí mismo este tipo es cool no no sabía que yo no sabía ni cómo ir yo no sabía ni qué ponerme estuve en Marcala en vuelve a reír fui a Marcala que es la tierra del café y me dieron me dieron un tour por una de las empresas más importantes que son catadores y exportadores de café en Marcala me regaló muchas madres soy como un café bien fermentado que ahora tomo decisiones basado en lo que viví en Apóyate en mí lógicamente te agradezco muchísimo por haber sido parte de Confiado Estoy aún sin conocernos yo solo te conocía por aquel man que hacía voces de Terminator de Pato Luna y Bud Bunny siento ahora exagerado lindo como siempre como dijo Thanos perfectamente equilibrado como siempre tuvo que ser estoy ahora con la nueva gira de Soy un Desastre que la gente se merece escuchar el por qué lo hacemos ese día que se me acercó esa niña al final de nuestra gira en la 11 de junio a mí me marca la vida y después de que terminamos la participación que se bailó se hizo reír la gente los jóvenes recibieron a Dios como padre la gira giraba en torno de este mensaje Dios es mi padre ¿verdad? y necesitamos regresar a casa ¿por qué razón? porque finalizábamos con un performance del hijo pródigo versión moderna que es cual pues me precede gente espectacular que es por ejemplo el pastor Jorge Córdoba de Colombia que hace años esta niña que se nos acerca tiene 13 años y no me olvido nunca que se acercó con la cara llena de lágrimas que no podía ni hablar pero logró decirnos estas palabras y ustedes no vienen hoy yo me quito la vida hoy mismo hoy mismo yo me corto las venas un día se iba a matar y yo le dije ¿pero por qué? y la niña entre llantos me decía mi mamá y mi papá son delincuentes activos mi papá se droga mi mamá se prostituye y ya no aguanto mi casa ella decide regalarse una nueva oportunidad a Dios no es porque lo haya hecho yo porque mi amor les haya conducido a ellos si no es experimentar que la juventud se acerque a Dios a pesar de todo este caos que tenemos alrededor de droga de sexo ilícito depresión falta de perdón no me importa no me importa seguir utilizando esta excusa la excusa del espectáculo la excusa del humor para poder conducir a los jóvenes esto ¿sabes por qué? porque yo estaría muy agradecido si en mi pubertad o en mi juventud ahora estoy promediendo a los 30 años pero yo hubiera estado agradecido al 100% si alguien lo hubiera hecho en mi colegio si alguien lo hubiera hecho en mi escuela ese tema que me partió la vida cuando lo cantaste aquí en la casa y de que mira mi vida ahí en dos pedazos un antes y un después cuando yo escucho por primera vez el tema confiado estoy yo sé que la gente en la casa necesita escuchar ese tema de tu parte se va a ser en la casa quizás te vas a bailar confiar que soy en ti confiar que soy en ti que soy en ti que soy que soy Gracias.